¿Qué tal? ¿Va bien? Hacemos un par más, ¿no? Esperá, espera, 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 espera... A mí me gusta cuando se arma el fogo con la ronda acá, cuando empieza el antigil A ver, ¿lo hacemos? Vamos con la rondita Que hace parararara y pumba Parararara y pumba Explota todo y los del entrepiso también pueden saltar un poquito A ver, Wilanga El imperio lo perderá Ya lo verás Lo creerá también Por eso no te sientas mal La vida es así ¿Qué le vamos a hacer? No me gustaría verte caer Es un viaje tan largo y yo sin fumar Igual me cuelgo en la ventana Y empiezo a pensar Que hay gente que no es la misma Que hay gente que está muy distinta Hay gente en otra sintonía Hay gente que está mal En un mundo tan material Donde todo pasa por aparentar Pues quedaste excluido de ahí Lo que sí dice así fue tu oportunidad Y que no tiene su libertad Pa' que tapo en su interior algo al binatural Un sentimiento de dolor Mezclado con el ocio porque te tratan mal Cada vez que salís estás Peor Y como dice Y es un viaje Que hay gente que no es la misma Que hay gente que está muy distinta Hay gente en otra sintonía Hay gente que está mal ¿Quién soy el pueblo? ¡Soy el pueblo! Aléjense de mí cuando me vean entrar Compadre bonosos de acá Este no es tu lugar Ni nunca los verás Y no busquen ya mi redención Muéreme en oración Esta es mi realidad Ya dejé mi legado aquí En ese mundo cruel y en mi altar Fui bautizado como el antiquil A ver, encantarme Yo soy el nuevo antiquil Yo soy el nuevo antiquil Yo soy el nuevo antiquil No me gustaría verlos tan en su ¡Gracias!